Proporcionamos alimentos seguros y asequibles en abundancia como nunca se había visto. La industria alimentaria y los medios de comunicación son grupos de presión muy poderosos y nos ganan por la fuerza. La industria ha saltado a la palestra. Vamos a hacer más, queremos hacer más, reconocemos que jugamos un papel, somos parte de la solución, somos parte del problema y también somos parte de la solución. ¿Habéis oído lo que acaba de decir? Somos parte del problema. Los abogados de Coca-Cola, Haynes, Smokers, Kellogg's, Nestlé, Kraft, Hershey, Sarah Lee, Cadbury, General Mills, Sigmund, Wells, Weiss and Hauser-Busch, Berzai, Lance, Campbell's, Carvel, Mars, Ousen, Spray, Hormel, Danone y Pepsi han dicho que somos parte del problema. Vamos por buen camino. Buenos días, línea de prensa. ¿Con quién puedo hablar para solicitar una entrevista con Jim Cantalupo? Tomaré sus datos y le llamarán. Buenos días, línea de prensa. Buenos días, quería hablar con alguien para solicitar una entrevista. Le tomaré los datos y le llamarán. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América por lo que representa. Una nación al amparo de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Otra vez. Yo lo he dicho. ¿Qué hacías tú? Venga. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. Una nación y a la república. Oh, no, se me había olvidado. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. Y a la república por lo que representa. Una nación al amparo de Dios, indivisible, con libertad. Libertad. Es libertad. Justicia y libertad para todos. Libertad. Lo siento mucho. Anda, vámonos. ¿Cuál es el eslogan del Big Mac? Aquello de dos hamburguesas de ternero. Salsa especial, lechuga, queso, pepinillos, cebolla y panecillo con sésamo. Eso sí te lo sabes, ¿eh? Eso te lo sabes. Bienvenido a McDonald's. Nos alegra tenerle aquí. I hope you got fat. I hope you got really fat. Cause if you got really, really fat, you just might want to see me come back. I hope you got fat. Hey, I don't care. Hola, ¿qué desea? ¿Me pone un batido de vainilla grande, por favor? Lo siento, en este momento no tenemos batidos. ¿No hay batidos? No. ¿Y cuándo volverán a tener? Supongo que eso es un nunca. Cuando termine este mes, habré comido tanto McDonald's como la mayoría de nutricionistas dicen que habría que comer en ocho años. Línea de prensa, habla Sheila. Ah, sí, Sheila, soy Morgan Spurlow. Quería hablar con Lisa Howard. De acuerdo, Morgan, se lo diré. Hola, soy Lisa Howard. Ahora no puedo atender tu llamada. Si dejas un mensaje, te llamaré en cuanto pueda. Hola, Lisa, soy Morgan Spurlow. Quería saber si habías leído el e-mail que te envié. Era el final de la jornada y no sabía cuándo se iba ella. Le dejaré otro mensaje en su mesa. Lisa Howard. Hola, Lisa, soy Morgan Spurlow. Hola, Morgan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Recibiste mi e-mail? Sí, recibí tu e-mail. ¿Sí? Lo tengo por aquí. ¿Y bien? No sé qué decirte. ¿Cuándo crees que podrías darme una respuesta? Supongo que dentro de un par de días. Oh, Dios. Subir las escaleras está empezando a resultarme muy pesado. Cuando llego arriba, es patético. Oh, Dios mío. Ya tengo preparada la dieta de desintoxicación de Morgan. Va dirigida sobre todo a eliminar la basura e ingerir cosas buenas. He escogido alimentos muy nutritivos, alimentos frescos, orgánicos, de temporada. He intentado incluir el máximo posible de alimentos purificantes en su dieta. Y, por lo tanto, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Y, por lo tanto, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Y, por lo tanto, si no, si no, si no, si no, si no. Dios mío. 95,250. 95,250, clavaditos. Pasamos de 84 a 88 una semana después. Subiste a 92, luego bajaste a 91,500 y has ganado 3,750 en la última semana hasta pesar 95,250. Creo que está claro el daño que se puede hacer. Lisa Howard, soy Morgan Spurlock, no sé cuántas veces la hemos llamado ya, con esta debemos llevar 15. Lisa Howard, soy Morgan Spurlock de Nueva York. Por favor, llámame cuando oigas este mensaje. Me gustaría tener una entrevista con alguien de McDonald's. Por favor, llámame cuando oigas esto. A ver, ¿qué podemos hacer? No vas a hablar con nadie y te vas a tener que aguantar. Tras seis meses de deliberaciones, el juez Robert Sweet desestimó la demanda contra McDonald's. ¿Por qué gran razón? Las dos chicas no demostraron que comer en McDonald's era lo que había causado sus problemas. Interesante. En solo 30 días comiendo en McDonald's yo engordé 11 kilos. Mi hígado se convirtió en grasa y mi colesterol subió 65 puntos. Mi porcentaje de grasa corporal pasó del 11 al 18%, aunque por debajo de la media nacional, 22% en hombres y 30% en mujeres. Casi dupliqué el riesgo de tener una enfermedad coronaria y dupliqué la probabilidad de tener un fallo cardíaco. Casi siempre me sentía deprimido y agotado. Sufrí altibajos en mi estado de ánimo y mi vida sexual se volvió inexistente. Comía esos alimentos cada vez con más ansiedad y tenía enormes dolores de cabeza cuando no comía. En el último análisis de sangre, muchas de mis funciones fisiológicas dieron señales de mejoría, pero los médicos no se mostraron nada optimistas. Yo dudo mucho que los niveles vuelvan a ser normales. Ha bajado, sí, pero muy poco. Si siguieras con esa dieta indefinidamente, es muy probable que desarrollases una enfermedad coronaria. Inflamación y endurecimiento del hígado. ¿Se debe comer comida rápida? No. No, la respuesta es no. Desde luego de una manera muy moderada y compensándola con una dieta habitual sana y con mucho ejercicio en general. No hay ninguna razón por la que tenga que ser tan asquerosa. ¿La comida rápida podría ser nutritiva? Es una comida barata y te llena durante un rato, así que es buena para el bolsillo. Pero, por desgracia, causa un gran daño al corazón, al hígado y a la sangre. Yo no te aconsejaría que siguieras con la dieta durante un año para comprobarlo. No creo que sea adecuado ni sano y sobre todo dada la respuesta de tu hígado. ¿Un año? Sí. ¿No debería seguir durante un año? No, yo creo que no. Vemos personas que se exceden con el alcohol y los valores suben como locos. Pero continuar con un macataque. Además, los números demuestran que te machaca el hígado. Jamás, sinceramente jamás me habría imaginado esto. Pero tiene sentido. Ahora que tenemos los datos, le veo una clara relación. De todos modos, el impacto de esta demanda inicial ha tenido mucho alcance. Distritos escolares de Nueva York, Texas y San Francisco han prohibido los refrescos azucarados en los colegios y se están ofreciendo opciones naturales y sanas en todas partes. McDonald's enseguida se apuntó al carro patrocinando eventos que demostraban lo concienciados que estaban con la salud y creó una nueva carta de ensaladas. No obstante, al mismo tiempo, han perfeccionado uno de sus bocadillos más grasos hasta la fecha, el McGrittle. La creación envuelta en crepe que cautivó mi paladar en Texas, pero que tiene tanta grasa como un Big Mac y más azúcar que un paquete de galletas McDonald's. De hecho, su nueva ensalada Selecta Rancho, de pollo con salsa, tiene más calorías que un Big Mac y 51 gramos de grasa, el 79% de la ingestión diaria de grasa. En el tiempo que duró mi MacDieta, consumí casi 14 kilos de azúcar, casi medio kilo al día. Además, ingerí 5 kilos y medio de grasa. Sí, ya sé. Estaréis pensando que nadie tiene que comer así tres veces al día. Que no os extraña que me haya pasado esto. Pero lo que da miedo es que hay personas que consumen estos alimentos con regularidad. Algunas incluso cada día. Así que, aunque mi experimento haya sido un poco extremo, tampoco es tan demencial. Ahí va una idea demencial. ¿Por qué no eliminar las raciones de tamaño super-size? ¿Quién necesita dos litros de cola, 250 gramos de patatas? ¿Y por qué no ofrecer una opción aparte de patatas fritas o patatas fritas? Sería un buen comienzo. Sin embargo, ¿por qué van a cambiar esas empresas? Nosotros no importamos. Lo que cuentan son los accionistas. Resumiendo, son un negocio. Digan lo que digan. Vendiéndonos comida insana ganan millones. Y ninguna empresa quiere dejar de enriquecerse. Que este modo de vida cada vez más extendido cambie, depende de vosotros. Pero si decides continuar así, adelante. Con el tiempo puedes acabar tan enfermo como yo. Metido aquí. O aquí. La pregunta clave es... ¿Quién quieres que caiga antes? ¿Tú o ellos? Ahora tienes necesidad de comer algo. Cuando termines, si aún quieres comer, probablemente tendrás mucha más hambre. Piensa en lo que te digo. F.A.C. That is me. But I didn't used to be. I was hot. I was hungry. I was loose. I was free. Then I waited in the line. First some burgers and some fries. Super-size. That'd be nice. Take a bite and close your eyes. Round two. What do I do? I can barely walk around. Jenny Craig. Richard Simmons. But I still love to pound. Hamburgers. Coca-Cola. Getting gas from too much soda. Double-double. Chunky-chunky. Hope this meal is never over. The world is round. And so am I. Big boys. Big girls. With real big thighs. Super-size. Super-size. The American way. Throw it down. Throw it down. All day. Every day. Super-size. Super-size. The American way. Get it fat. Get it broke. Either way you're gonna pay. Super-size me. Super-size me. Super-size me. Super-size me. Now I can't get out of bed. So I have to order in. I'm a triple-fat fatty. And I have a triple chin. Who's to blame? Call the lawyer. Try to settle out of court. Get some cash. Spend it fast. Cause I'm staring at my fork. Cause it's sad. And it's lonely. Ham and cheese with bologna. Large pies. Stuffed crust. A doggy bag is for a phony. I have lost the motivation. To inhibit the sensation. Bottle up the frustration. Birthday cake. I sink my face in. Turkey club with double bacon. It's got healthy connotations. Fast food is overtaken. And it's super-size the nation. Super-size, super-size the American way. Throw it down, throw it down, all day, every day. Super-size, super-size the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Super-size me. Super-size me. Super-size me. Super-size me. Si logro mantener este ritmo, perderé 12 kilos. 12 kilos. Es mucho peso. So I don't weigh. Kentucky Fried, just fried. Chicken nugget, dip it twice. Biggie fries, enchilada, philly cheese. Drive-through diet, pack on weight. Cardiac, heart attack. Back on track, feel so fat. Slim, fast, slim, slow. Touch your toes. Finger licking, hit the border. Pull right up and place your order. It's your way, right away. You deserve a break today. Super-size, super-size me. The American way. Throw it down, throw it down. All day, every day. Super-size, super-size the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Super-size me. Super-size me. Llévate algo a la boca. Super-size me. Con extra de queso, por favor. Super-size me. ¿Cómo que 25 centavos por el queso extra? Has perdido un cliente. Vete a la mierda. Oh, un buffet. Come tanto como puedas, de la mañana a la noche. ¿Ese es el tamaño más grande que tienen? He dicho que quiero el super-size. ¿Puede ponerme un cubo de los de asa? ¿Dos por un dólar? Venga. Solo necesito tres tenedores más y otro par de manos. Es una buena idea. Espera, en el cartel. En el cartel ponía segunda bebida gratis. Repel, 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 repel Gracias por ver el video Gracias por ver el video